Hola gente, ¿cómo están? Somos aquí en un nuevo video pre canal y bueno, el día de hoy te traigo a mostrar lo que se nos viene esta semana ya que ha salido el calendario de mentos y bueno, vamos a empezar rápidamente con el día de mañana, o sea, día miércoles, la cual nos trae la ruleta mágica sangre roja, esta es una skin de mujer, esta ruleta ya saben que va a costar el primer giro nueve diamantes, de ahí va a ir subiendo hasta que te la saques, ese mismo día miércoles pues nos traerá lo que viene siendo cajas de skin de tenis por si te quieres sacar alguna. Para el día jueves, ¿qué tenemos? Tenemos un evento web en el cual pues nos vamos a poder sacar lo que vendría siendo ya sea pues la skin de la katana, la del Lamborghini, la del sartén o bueno, la skin de un personaje masculino que ya teníamos y bueno, para el día viernes tenemos ahora sí la llegada de este nuevo personaje pues que ha metido Garena, ¿vale? Que es un actor de la India o no sé de dónde y bueno, para el día sábado tenemos descuentos en incubadora y recalcamos de la carga de vigilantes, así que bueno, pónganse muy truchas que se nos viene recargado, la verdad pues lo único bueno en teoría de esta agenda semanal se vendría siendo pues la del día sábado, ¿vale? Que nos van a regalar pues ahí por recargar. Y bueno, para el día lunes que tenemos pues tenemos esta skin que es la contraria de la que ya tenemos en la look royal, así que bueno, la verdad no está tan chido este calendario de eventos, yo me imaginaba mucho más, pero ustedes díganme que pues día esperan con ansias, yo voy a esperar al sábado para cambiar pues una skin de la incubadora con la recarga. Bueno amigos, ya sabes que si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte, regalarme un like y bueno, ahí nos estamos viendo en otro video. ¡Chao, crats!